Bienvenidos todos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya sabéis, mis suscriptores, la gente más ha sido al canal, que cuando acaban los partidos del Barça me gusta hacer un vídeo o un directo pospartido. Y en el día de hoy no tengo muchas ganas, no tengo muchas ganas, y es que hoy quiero enfocar el vídeo en... Bueno, es una especie de desahogo, pero sobre todo quiero hablar sobre los decretos, la meritocracia en el vestuario del Barça y el hecho de que jueguen algunos jugadores porque hay que recuperarlos, porque claro, tienen más experiencia, que jueguen porque son pesados y no porque lo merezcan. El partido terminó 0-0 con una primera parte bastante triste, la segunda parte ha sido más buena, más control, más dominio, pero bueno, es que el Barça, ahora mismo el Barça, yo lo siento mucho, pero no está para pelear por los grandes títulos, no está para... La liga la tenemos más bien encaminada, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? El Madrid se va acercando a buen nivel, el Barça pues parece que está desinflando o parece que no quieren, no quieren porque hoy era un partido para ir a matar, hoy era un partido que se tenía que ganar, ganar hoy era media liga, ganar hoy era importantísimo y hoy el Barça, pues bueno, pues ha salido con un planteamiento más bien lamentable, con Musquets, Rakitic y Arturo Vidal en el centro del campo, 0 fútbol, 0 fútbol, mucho músculo, lo que tú quieras, pero 0 fútbol, cero construcción de juego, Allen ya en el banco, Balcom que viene a hacerse un partidazo contra el Madrid en el banquillo también, y yo personalmente, yo he dicho basta, basta de ver a Suárez arrastrándose por el campo sin que nadie pueda decirle nada, quejarse incluso a sus compañeros de que no vayan a según qué balón, ha habido un balón que se le ha puesto a Semedo en la banda izquierda, que no estaba ni Semedo en ese momento y se ha quejado y a mí, no sé, me ha dado mucho asco, me ha dado mucho asco esa acción porque creo que Suárez no está para quejarse de nada, porque le ha dado un balón y torpe no, lo siguiente, se emboba, no sabe qué hacer, no tiene fluidez, su cabeza piensa una cosa, su cuerpo hace otra, no tiene velocidad, no acaba de encarar, no acaba de terminar las jugadas, no tiene golpeo, no está. Suárez ahora mismo, pues no está, a lo mejor dentro de dos semanas me calla la boca y seguramente será así, pero de momento lo que vemos es que no está y claro, tampoco vas a quitar a Suárez para poner a Boateng y dices, pues sí, pues a lo mejor hay que probarlo, a lo mejor hay que probarlo y decirle, oye Suárez, si no estás preparado para jugar en el Barça, en un equipo en el que tienes que estar siempre al 100%, si no estás preparado, no vas a jugar, pero claro, esto ya sabemos cómo va, los pesos pesados, que se llevan tan bien con Valverde, pues yo no quiero que se lleven bien, yo no quiero que Valverde se lleve bien con los pesos pesados, porque al fin y al cabo lo que consigues es que esta gente se crea que es la doña del club, que esta gente se piense que aquí pueden mandar ellos por encima de todo y esto no puede ser así, no puede ser así, no puede ser así, yo sinceramente lo de Suárez ya me cabrea mucho, lo otro, lo de Rakitic, ver a Rakitic jugar día sí, día también, o ir a Valverde, no, si es que Rakitic ha descansado, ha descansado en mis cojones, ha descansado, porque no ha jugado, vamos, yo recuerdo muy pocos partidos en los que Rakitic no juegue, no ha descansado prácticamente nada, que sí, que tendrá un físico privilegiado, que puede aguantar lo que tú quieras, pero es que no está a buen nivel, no, Valverde, no es el hecho de que Rakitic juegue mucho y queramos ver a otros porque sí, es porque Rakitic no está a un gran nivel, Rakitic juega porque tú lo decides y porque tú quieres siempre que juegue, y eres el entrenador, obviamente es tu decisión y es lo que hay, yo no voy a cambiar eso, pero, no, no, ¿qué hace Aleñá en el banquillo? Hoy era día para jugar a Aleñá, hoy era día para decir, Artur no está, Aleñá confío en ti, te voy a dar la oportunidad, no para poner a Rakitic o Arturo Vidal, que me pones a Arturo Vidal como si tú pudieras realizar el juego, que Rakitic es un jugador que sí, que en el centro del campo se mueve bien, domina el balón, domina el espacio, tiene buenas acciones, pero no está a buen nivel, y Arturo Vidal no es Xavi, no es Iniesta, Arturo Vidal tiene que acompañar a un Xavi o a un Iniesta, no puede ser Xavi o Iniesta, es tan fácil como eso, es tan fácil como esto, Seidu Keita, que es un perfil, digamos, parecido, ¿no?, entre comillas, a Arturo Vidal, Seidu Keita jugaba junto a Xavi, junto a Iniesta, no jugaba con, yo que sé, Busquets y Gutjonsen, cuando jugaba de interior al Barça, no, no jugaba ahí, es que yo hay cosas que no entiendo, no sé qué hacer Arturo Vidal con Rakitic al lado, ni Rakitic con Arturo Vidal al lado, yo hoy quería ver una leñá, súbeme a Riqui Puig, confía en la cantera, así que decimos, no, es que Jordi Alba no tiene sustituto, sí tiene sustituto, lo que no se le da la confianza, no se dan los minutos, un partido malo, malo, no malo, malo, y ya lo hemos matado, nos lo hemos cargado, ya hemos dicho que no vale de momento, que no puede jugar, hostia, estos son los partidos en los que tú apuestas por un jugador y le das la confianza, no en octavos de Copa del Rey contra Levante, sabiendo que en la vuelta va a jugar Messi, que seguramente lo va a remontar, y dices, bueno, si perdemos hoy, pues no pasa nada, la semana que me saco a Messi te lo remonto, entonces el jugador dice, sí, hoy tengo la oportunidad, pero sé realmente que hoy, pues, pues si lo hago mal, pues me van a matar y ya está, al igual que con Chubi, y con cualquier canterano que se presta a debutar con el Barça y que haga un mal partido, ya se le mate, como con Cucureya, que de Cucureya decimos que es un mal jugador y en la ley Barça está saliendo, sí que es cierto que prácticamente de extremo, pero está haciendo un nivel espectacular, ojalá tuviera yo un Cucureya en el Barça a día de hoy que se peleara por el balón como, vamos, como un jabato, porque yo veo valores divididos y aquí los únicos que pelean son Semedo y Arturo Vidal, los otros les suba la polla, así os lo digo, les da igual, les da igual. También, obviamente, hay que hablar de Coutinho, a Coutinho, que yo soy el primero que dice, es un gran futbolista, hay que recuperarlo, pero lo cierto es que no estamos para recuperarlo, porque el chico no demuestra querer recuperarse, o al menos yo no sé qué le pasa, no sé si anímicamente está mal, si tiene algún problema familiar o algún problema fuera de lo deportivo, que a mí no me incumbe y, sinceramente, pues a mí me importa lo que haga en el campo, ¿no? Pero sí es verdad que si tiene un problema afuera, pues, ¿qué se le va a hacer, no? Ahí no podemos hacer nada y es cosa suya, obviamente no vamos a culpar a un jugador por estar mal si ha tenido algún problema fuera de los terrenos de juego, ¿no? No soy nadie yo para decir eso. Pero claro, yo recuerdo el partido de Malcom contra el Real Madrid en Copa del Rey y hoy no ha jugado ni un minuto, no ha jugado ni un minuto, ni uno, ni uno. Y luego cuando salga a jugar algún partido de vez en cuando y le salga mal, diremos, no, es que este jugador solo tuvo un buen partido y, claro, pues, pensamos que era diferente. No, 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 no va a jugar, no va a tener continuidad y los goles, las asistencias, los buenos minutos se consiguen con continuidad. Se consiguen haciendo jugar, dándoles confianza. No juegas hoy a ver si te sale bien y si te sale a lo mejor luego te doy otra oportunidad. Te dejo ahí tirado y el próximo día, venga, para el banco otra vez. A comer banquillo, a chupar banquillo y a tragar, porque aquí van a jugar los que yo quiera y no por merecimiento, sino porque digo yo que tienen que jugar y ya está. Pues no, pues esto no es el Barça y si Valverde no lo ve así, no puede seguir entrenando al Barça. Si Valverde no lo ve así, no puede seguir entrenando al Barça. No puede seguir entrenando al Barça, decretazo tras decretazo. Coutinho, Rakitic, Suárez, Busquets hoy ha estado bien, pero en los últimos meses no ha estado tan bien. Busquets viene de un bajón importante, lo que sí que es cierto es que de Busquets no hay un sustituto natural. A Semedo poco a poco lo vamos viendo más, pero claro, hace no mucho Semedo se cascaba partidazos cada 2x3 y al día siguiente banquillo juega a Sergi Roberto por decretazo, porque son aquí los amigos de Messi, ¿no? Tanto que se dice, pues a lo mejor no vamos tan mal encaminados. No vamos tan mal encaminados porque yo lo que veo es que el Barça juega en los que juegan, pase lo que pase, estén bien, estén mal, siempre van a jugar los mismos. Y a mí eso, sinceramente, me produce mucho, mucho rechazo. Poco más, me he desahogado así un poco por encima, hay más cosas que comentar, intentaré ser mucho más activo con el canal, sé que he estado muy parado, pero tranquilos, tranquilos, porque en cuanto acabe este vídeo, lo subo y me pongo a preparar otro, porque hay muchas cosas de las que hablar, muchas cosas de las que hablar, de Coutinho, de Suárez, esto es uno de los temas de los que hay, pero obviamente hay que estar más activo en el canal, al igual que el Barça tiene que estar mucho mejor en el campo, porque llega la fase importante de la temporada y ahora ya no se puede fallar. Se ha acabado la luna de miel, se ha acabado el no, si perdemos este partido no pasa nada, queda mucha liga, no. El Madrid aprieta, el Madrid está bien, el Madrid nos ha regalado media temporada, no regalemos nosotros otra media. Nada, chicos, en la descripción, mis redes sociales, dejad un me gusta si os ha gustado mi opinión, suscribíos al canal si os gustan mis vídeos, no solo este, todo lo que suba, chequeároslo y si os gusta, pues dadle a la suscripción, que estoy convencido de que os vais a gustar, os vais a quedar muy a gusto en este canal, y nada, un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.